Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar SaberSinFin.com Radio. Hola, buena tarde. Gracias por estar con nosotros en tu programa Conocer Bien a través de www.sabersinfin.com. Y esta tarde vamos a ver un tema realmente interesante que se ha utilizado desde la más remota antigüedad y lo vamos a ver, que son el misterio de los poderes ocultos, de los poderes psíquicos. Entonces vamos a tratar en este día cuáles son ese misterio de los poderes psíquicos, desde cuándo se están utilizando y la ciencia los considera como pseudociencia, o sea que no existen en algunos casos. Pues vamos a ver, vamos a ver quién, quién, este, desde cuándo se están utilizando, qué investigadores lo han, lo han hecho en laboratorio y, como les digo, la ciencia no los considera. Son varios, son más de 48 poderes psíquicos que están contemplados, vamos a ver cada uno de ellos, así muy rápido, vamos a ver la descripción, qué son los poderes psíquicos y qué algunos les consideras como percepción extrasensorial. Pues no te vayas, va a estar interesante, vamos a ver realmente si existen o no existen esos poderes psíquicos y que se han estado utilizando, fíjense que en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron Estados Unidos, Rusia, la Unión Soviética, desde luego, en su época los utilizó. Y hay gente que, este, no lo cree, no cree que existen, pero bueno, ahí está y lo vamos a ver esta tarde. Vamos a ver, antes de iniciar con el tema que hemos preparado, cómo está el coronavirus y por qué comento lo del coronavirus, porque México informó, México informó, cuando no informa, pues lo pasamos muy rápido, pero ahora México informa. Y vamos a ver en qué lugar estamos en atención a los nuevos casos con relación a las muertes, todavía se siguen presentando fallecimientos y vamos a ver qué está pasando en el Estado de Puebla también. Pues, ¿qué nos informan a nivel mundial? Bueno, desde el inicio, desde diciembre de 2019 hasta la fecha, ha habido 686 millones, 246 mil, 264 mil, 684 personas que se han contagiado de coronavirus. ¿Cuántos fallecimientos? ¿Cuántos fallecimientos ha habido? Pues, nos tienen reportado que también desde el inicio de la pandemia hasta el día de ayer, en las últimas 24 horas, han fallecido 6 millones, 858 mil, 497 personas. ¿Cómo andamos? Bueno, el primer lugar lo está ocupando Estados Unidos con relación a las muertes, son 106.5 millones de contagios se ocupa el primer lugar. India está en segundo lugar, con 44.8, Francia 39.9, Alemania 38.3 y así Brasil, en segundo lugar, Japón, Corea, Italia, Reino Unido, México, está en el lugar número 19. Hasta la fecha, ¿cuántas personas se han contagiado de coronavirus? Nos informan que son 7 millones 572 mil 705 personas, 7 millones 572 mil 705 personas que se han contagiado aquí, en la República Mexicana, de coronavirus. Es decir, estamos ocupando el lugar número 19, es decir, estamos ocupando el lugar número 19. Antes está Irán, Nederland, Argentina, Taiwán, Australia, etcétera. Eso es lugar número 19, con 7.5 millones de personas que se han contagiado aquí, en la República Mexicana. Nuevos casos, bueno, han informado 24 gobiernos y Laos, por ejemplo, ha tenido 13 casos, Pakistán 20, Latvia 23, Azerbaiyán 24, pero quien ha tenido más es Corea del Sur, con 13.596 nuevos casos, Japón, segundo lugar, con 74 nuevos contagios, ahí, en México, está ocupando, a nivel mundial, el lugar número 6. Son 1.949 nuevos casos en las últimas 24 horas. Entonces, el coronavirus está, todavía está, está en el mundo, está presente en la República Mexicana y vamos a ver los datos de aquí del Estado de Puebla y están, son 1.949 nuevos casos de coronavirus. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los casos de coronavirus, están, son 1.949 nuevos casos, pero por casos totales, está ocupando el lugar número 19. Por total de fallecimientos, bueno, Estados Unidos tiene 1.158.842, luego sigue en segundo lugar Brasil, tercer lugar India, cuarto lugar Rusia, quinto lugar estamos nosotros, México, Con 333 mil 732 personas que han perdido la vida desde el inicio. Aquí se inició la pandemia aproximadamente en marzo y de marzo de 2020 a el día de ayer hemos tenido 333 mil 732 personas que han perdido la vida. Con relación a nuevas muertes, decimos el total de muertos 333 mil y estamos ocupando el lugar número 5. Con relación a las nuevas muertes, nuevos fallecimientos, quien ocupa el primer lugar es Rusia con 33 personas fallecidas. Segundo lugar, Japón con 24. Tercer lugar, Australia. Cuarto lugar, México. A nivel mundial, México, de acuerdo a los países que han informado, y les decimos que son tres transformados. Y México está ocupando el número 4. Y se tuvieron en el día de ayer personas que perdieron la vida. Colombia con menos de 10, con 9, con 7, Indonesia con 5, Dinamarca con 4, 3, Eslovaquia, Hong Kong y así con menos de 10. Bueno, tenemos entonces otro, otro, otro dato que nosotros analizamos es el número de pruebas que se han realizado aquí en la República Mexicana. Bueno, estamos viendo que estamos ocupando el quinto lugar con 333 mil 732 fallecimientos y solamente se han realizado para 131.5 millones de habitantes, se han realizado 19.8 millones de pruebas. Perú, que está ocupando el lugar séptimo, ya rebasó el Reino Unido. Perú está ocupando el lugar número 6. Ahora pasó al número 7, lo rebasó el Reino Unido, tiene 221 mil 943 fallecidos y Perú tiene 220 mil 57. Y nos comparábamos con Perú, que perú ahora ocupa el séptimo lugar y ha hecho 38.4 millones de pruebas para 33 millones de habitantes, 33.6 millones de habitantes. México ha realizado 19.8, casi la mitad, 19.8 millones de pruebas para 131.5 millones de habitantes. Como podemos observar, pues son ínfima el número de pruebas, 19.8 millones para 131.5 millones de habitantes. Con relación a Perú, 38.4 millones de pruebas para 33.6 millones de habitantes. Pues sí, es un número considerable de pruebas lo que han hecho, un poquito más de una por habitante y nosotros por lo menos deberíamos de tener pues 100, 120 millones de pruebas. Bueno, pues así andamos a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Qué pasa a nivel estatal? Bueno, a nivel estatal nos informan que ha habido desde jueves, viernes, sábado, desde la semana pasada, pues algunos contagios. No ha habido fallecimientos, ya tiene un buen rato, más de una semana que no hay fallecimientos, pero sí se han dado. Son 54 personas que se contagiaron en las últimas 24 horas. Bueno, pues como podemos observar, pues el coronavirus está, todavía está. Yo aprecio, yo veo, todavía salimos a la calle y estamos viendo que son muchas las personas que ya no usan el cubrebocas. El cubrebocas ya no se está utilizando. ¿Por qué? Bueno, pues estamos confiados de que esto pues ya no se va a dar o no se va a incrementar. Pero lo estamos viendo a nivel mundial. Todavía hay muchos casos de coronavirus. Bien, pues vamos a entrar al tema, al tema que hemos preparado este día y que se llama el misterio de los poderes psíquicos. Bueno, esto es algo que se ha estado utilizando pues desde la más remota antigüedad. Si ustedes recuerdan, en el templo de Delphos existían los oráculos, estaba una pitonisa y se acercaban y querían saber pues cómo les iba a ir, qué iba a pasar en su futuro. Pero era algo como premonición. Se les preguntaba, bajo el influjo de lo que ustedes quieran, dicen algunos artículos, que tomaran algo o había un cansancio excesivo de las personas que estaban diciendo, las pitonisas que estaban diciendo, cómo qué iba a ocurrir en un futuro. Bueno, pero la ciencia ha desechado esto. Dice que no hay pruebas suficientes y que todo esto, la telepatía, la clarividencia, la precognición, la telequinesis, etcétera, pues que no existe. Eso es pseudociencia. Pues al final usted tiene la última opinión, pero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo o qué ha ocurrido a nivel mundial sobre esto que se llama poderes psíquicos o percepciones extrasensoriales. Bueno, esto es uno de los más complejos e indescifrables enigmas, los misterios de los poderes psíquicos y las percepciones extrasensoriales. Y la ciencia los desecha, dice que no, no existen, pero el universo de la mente es infinito. Entonces, tenemos que profundizar en la mente para ver qué es lo que está ocurriendo con esos poderes. Mente, la etimología de mente viene de mens, que significa pensar, y se le da ciertas características, el diccionario, que son las habilidades que tiene el ser humano. A pesar de los esfuerzos de la ciencia, no se logra explicar el misterio de los poderes psíquicos. Hay muchos investigadores que han hecho experimentos en el laboratorio, han hecho experimentos ellos mismos, experimentos personales, y aún con los datos, pues dicen que están truqueados, dicen que no son ciertos, etcétera, pero no contemplan los poderes psíquicos, la ciencia. ¿Cuál es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos paranormales? Es la parapsicología. Los poderes de la mente son comúnmente llamados percepción extrasensorial o poderes psíquicos. Y esta capacidad se manifiesta de diferentes maneras, como por ejemplo, la telepatía, la clarividencia, la precognición, Estos términos fueron definidos en la década de los 70 por G.B. Rine, quien fundó el campo científico de la parapsicología. Él hizo una serie de experimentos, lo vamos a ver ahorita, una serie de experimentos. Este, dio los datos en un principio, pues varios científicos aceptaron esos datos, posteriormente los trataron de reproducir, no pudieron, no obtuvieron esos resultados, los resultados que esperaban, entonces desecharon los experimentos de Rine. Este investigador, J.B. Rine, aseguraba que podía demostrar la existencia de estos poderes psíquicos, de esta percepción extrasensorial, Pero, en función de los estándares modernos, sus experimentos no estaban bien controlados. Eso lo decían los científicos que también se dedicaban a la investigación de la mente. Las percepciones extrasensoriales, al contrario, con lo que se cree, no tienen que ver con nada, nada esotérico, no tienen que ver con la magia, con los hechizos, con los encantamientos, ni con la brujería, ni milagros fuera de lo común. Esto es debido al nivel mental y psíquico. Estas se basan en la aplicación de nuestra intuición y nuestro sexto sentido. Bueno, en eso dicen los investigadores que se dedican al estudio de la mente, que se basan esas percepciones extrasensoriales o poderes físicos, en función de nuestra intuición y de nuestro sexto sentido. Bueno, el sexto sentido está referido totalmente a la intuición. ¿Y qué es la intuición? Bueno, la intuición es la capacidad que tiene un ser humano de poder prever, escuchar, oír, etcétera, sin tomar en cuenta el razonamiento. Son facultades que todos, nos dicen, poseemos al nacer. Al ser facultades que todos tenemos, no habría limitaciones, pero la realidad es que sí las hay y son las que uno mismo se impone. Para desarrollar esas percepciones extrasensoriales o esos poderes psíquicos, lo principal es desarrollar una actitud mental correcta. En ese caso, la concentración adecuada, la paz interior, mediante la meditación y la contemplación interior, asimismo se debe ser muy disciplinado y practicar la voluntad y la perseverancia. Los investigadores que han tratado este tipo de facultades, que son los poderes psíquicos o las percepciones extrasensoriales, comentan que esto es fundamental para que se pueda desarrollar. Es decir, una concentración, una paz interior, el meditar ayuda, el contemplar también, y se debe ser muy disciplinado y practicar la voluntad y la perseverancia. Se sabe que existen casos de personas que tienen estas facultades y muy desarrolladas, inclusive sin siquiera saber leer o escribir. Son receptivos y capaces de captar de forma intuitiva lo que sucede a su alrededor. Y sí, tenemos conocimiento, salen la prensa, salen libros de personas que han desarrollado este tipo de poderes psíquicos y que, de alguna manera, los están utilizando para el beneficio de sus semejantes. Personas que afirman han nacido con un don especial, pero lo que realmente sucede es que son energías bien canalizadas que pueden ayudar mucho a quien las aplica y a quienes están a su alrededor. Sobre todo cuando se practican para el bien y el mejoramiento de los seres humanos. Pues sí, las personas que descubren estas facultades y se vuelven arrogantes o se sienten especiales y distintos, son consideradas un peligro, ya que generalmente terminan mal, pues en su angosta visión tienden a formar sectas fanáticas o aprovecharse de sus talentos para engañar a los demás. Entonces, hay, como todo lo que existe en este plan terrenal, en este mundo, el negro y el blanco, lo positivo, lo negativo, lo activo, lo pasivo, etc. ¿Qué opinan? Que sí existen estos poderes psíquicos, algunos, incluso investigadores científicos, dicen que sí, están trabajando en sus laboratorios para eso, y otros determinan que no, que no, estos poderes psíquicos, pues no, no existen. Fíjense que en la Segunda Guerra Mundial, tanto los rusos como los americanos, los norteamericanos, se dedicaron una buena temporada, un buen tiempo, en estudiar estos poderes psíquicos, sobre todo la telepatía. Por ahí hablan de un submarino, Mautilos, que por medio de la telepatía se comunicaba. Una persona que estaba afuera y el submarino estaba bajo el agua y se estaban comunicando, se transmitían mensajes. Entonces, ¿esto es cierto o no es cierto? Algunos lo niegan, otros no. Y muchos de las noticias de esa época afirman que en Rusia también había una considerable cantidad de personas que lo estaban entrenando para pasar información por medio de la telepatía. ¿Cierto o no? Bueno, pues ahí están los artículos, ahí está quiénes incluso, los nombres de las personas que se dedicaron a hacer este tipo de trabajo. Se cree que todas las personas cuentan con al menos uno de estos dones, de estos poderes psíquicos, pero solo algunos pueden desarrollarlos. Decíamos que la parapsicología indica que todos tenemos dones más allá de los sentidos. La parapsicología indica que podemos incluso desarrollarlos y podemos saber cómo, si poseemos uno o algunos de los dones que nosotros vamos a mencionar ahorita y que son considerados como poderes psíquicos. Tengo un poquito, un poquito de problemas con la señal, con la señal de internet, pero esperemos, lo estoy regulando, como que aparece un mensajito, pero lo estamos, lo estamos, este, controlando. Entonces decimos que la parapsicología indica que todos tenemos, pero que podemos, tenemos la capacidad, la posibilidad de desarrollarlo. Alguna vez seguramente hemos experimentado sensaciones extrañas, como premoniciones, como ver algo que los demás no son capaces de percibir, como escuchar algo, como predecir, saber lo que va a pasar en unos días o algo. Más adelante, pues se debe a que todas las personas tenemos la habilidad de obtener información o captar mensajes por distintos medios a los cinco sentidos. Los cinco sentidos son los que nos transmiten precisamente todas las sensaciones al cerebro y el cerebro, pues ya lo procesa, pero nos hablan que estos poderes psíquicos son diferentes de esos cinco sentidos de la intuición que, la que, este, liga esos poderes psíquicos con nuestro ser. Decimos que el pionero en este campo fue un científico, Joseph Van Rijn, un estadounidense, quien planteó a la parapsicología como una rama de la psicología y sostenía que todos somos poderes en mayor o menor grado. Pero solo algunos y muy pocos pueden desarrollarlos al máximo en beneficio de otros. También los que se dedican a esto comentan que muchos de los que han desarrollado los poderes psíquicos es para el beneficio de los demás. Cuando ellos lo quieren utilizar para dañar o lo quieren utilizar para el beneficio propio, pues estos se van, definitivamente desaparecen o se minimizan. Existe una gran variedad, por algunos son llamados como dones, talentos, otros que nos dicen que son precisamente esa capacidad de la mente para poder manejar ciertas cosas. Y se le llama poderes psíquicos. Son varios, hablamos de 40, más de 40, más de 40 dones o poderes psíquicos que nosotros los vamos a comentar, cada uno de ellos, y los vamos a ver de qué se trata. Pero hay algunos, que son siete, que son fundamentales y que son los que se han dedicado a estudiar, los investigadores, los científicos, que creen en este tipo de poderes. Uno de ellos es la telepatía. Es el poder más popular y más estudiado. Les digo que en la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como los rusos concentraron una gran cantidad de personas para hacer experimentos y ocuparse precisamente por medio de la telepatía de mandar mensajes. ¿Y en qué consiste? Bueno, en conocer los pensamientos de otra persona sin que ésta los exprese por medios tradicionales. ¿Cómo se dice? Coloquialmente es la capacidad de leer la mente. Eso es la telepatía. Pero esta habilidad va más allá de eso. Un telépata se comunica con otro a pesar de que estén lejos y solo utilizar el poder de su mente. Es como un internet entre las personas como prender su Wi-Fi y mandarle correos, mandarle un WhatsApp personal y quien envía ese mensaje, el receptor, pues lo toma y de esa forma se están comunicando. Y solo con la mente, solo con utilizar el poder de la mente. Existen señales de que se tiene ese don cuando, por ejemplo, se dice la misma frase al mismo tiempo que otra persona. O adivinar el pensamiento antes de que lo exprese. Y se dice, ah, es justo lo que iba a decir. Pero eso, pues, de manera seria, de manera irresponsable porque muchas veces ni sabemos, estamos platicando y dicen, ah, es precisamente lo que iba a decir. Entonces, eso es la telepatía. En conocer los pensamientos de otra persona sin que ésta los exprese por medios tradicionales. ¿Cuál es otro de esos poderes psíquicos? La telequinesis. Y se define la telequinesis como la capacidad de mover objetos con la mente. Es decir, sin tocarlos y sin una causa física. Eso es la telequinesis. Una señal que indica la posesión de este don es cuando se experimentan emociones fuertes y justo en ese momento se cae algo o deja de funcionar. Y, bueno, hemos sabido de personas que incluso tal vez hasta a nosotros nos haya pasado de que si experimentamos emociones fuertes a lo mejor hasta la luz la luz se va, se funde un foco, se cae algo o el radio pues deja deja de funcionar definitivamente o momentáneamente. entonces esa capacidad de mover objetos con la mente sin tocarlos y sin una causa física es lo que conocemos como la telequinesis. ¿Existe o no existe? Bueno, vamos a ver cada uno de estos de forma particular y lo que dice la ciencia. la precognición que se considera como precognición la capacidad de ver el futuro y se manifiesta de manera involuntaria por lo que los episodios son espontáneos e inesperados. Las personas con este don con este talento con este poder psíquico reciben información de eventos de personas de lugares y de escenarios antes de que ocurre. Otro poder psíquico otra percepción extrasensorial es la retrocognición ¿Y qué es eso? el conocimiento de lo que ha pasado se trata de saber lo que ocurrió en el pasado sin haberlo vivido leído o aprendido eso es la retrocognición las personas con este don con este talento ven lo que sucedió hace muchos años y una señal de este don es cuando se puede reconocer lugares o personas del pasado con los que nunca se tuvo contacto otro fenómeno psíquico otro poder psíquico es la clarividencia y esta es una de las más conocidas y poderosas que consiste en ver o sentir información de un objeto de una persona de un escenario de un lugar o de un evento pasado presente y futuro y suele manifestarse en personas que practican la meditación aunque también esto es involuntario la clarividencia es involuntaria sale de repente no está dirigida dicen que algunas personas que la han desarrollado lo pueden manejar a voluntad otro de los poderes psíquicos o percepciones extrasensoriales es la mediunidad y esta consiste en recibir información procedente de entidades del más allá y uno de los síntomas de este don son escalofríos recurrentes pues los que se han dedicado a estudiar este tipo de fenómenos dicen que las personas que han desarrollado la mediunidad tienen escalofríos escalofríos recurrentes esto hace este incluso Francisco y Madero cuando estuvo en Francia estudió estudió esto llega acá a México y forma funda una 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 escuela y se dedicó mucho tiempo a la mediunidad es decir escribir él decía escribía cosas que le eran dictadas por entidades del más allá otro de los fenómenos de los de los poderes psíquicos es la psicometría esto consiste en tener la capacidad de conseguir información sobre un objeto con solo tocar psicometría si nosotros tocamos algo y tenemos información pues ese es uno de los de las de los fenómenos o de los poderes psíquicos que se pueden desarrollar decimos entonces que se llama percepción extrasensorial o sentido sexto sexto sentido la percepción de información no obtenida a través de los cinco sentidos sino únicamente utilizando la mente el término como decíamos fue adoptado por el psicólogo de la universidad de Duke Joseph Banks Ryan para designar distintas capacidades psíquicas y su funcionamiento transpersonal todos estos fenómenos se tratan de pseudo ciencias es lo que dice pues la mayoría de los científicos las visiones son una forma de percepción extrasensorial mediante las cuales una persona percibe información sobre acontecimientos futuros antes de que suceda como la precognición que comentamos o sobre casos o acontecimientos en lugares remotos no hay pruebas científicas de que este fenómeno exista y los informes asociados sólo se conocen a partir de pruebas anecdóticas esto como veíamos los antiguos chamanes y los oráculos basaban su trabajo en el supuesto uso de estos poderes sobrenaturales que se conocen como poderes psíquicos o percepciones extrasensoriales ancestralmente siempre se ha relacionado el uso de estos poderes con alguna deidad o también se consideran que son poderes diabólicos y no siendo hasta el siglo 20 cuando además se intenta profundizar y darle una explicación científica o más esotérica decimos que Joseph Pan Ryan fue el primero en el campo de la parapsicología y él representa un antes y un después en el estudio de estas capacidades extrasensoriales o poderes psíquicos él realiza en la universidad de Duke en Carolina del Norte pues una serie de experimentos y vamos a ver muy rápidamente los experimentos consistían en barajar un mazo de las cartas unas cartas que son conocidas como Zener donde tienes representadas un círculo triángulo unas ondas etcétera entonces consistía en barajar un mazo de estas cartas y ser sacadas por un supervisor el cual seleccionaba una sin que el sujeto del estudio la viera teniendo este que adivinarla posteriormente y ahí se sigue utilizando el emisor y el receptor en las conclusiones de este experimento según Rhein la probabilidad de tener algún poder extrasensorial y no deberse el acierto al azar era de uno entre un millón no pudiendo deberse el acierto a algo casual posteriores estudios de otros grupos de investigadores desarrollados en distintos momentos durante los 50 años posteriores disminuyeron la probabilidad del acierto casual a una opción entre 14 millones primero primero era uno entre un millón y no fue uno entre 14 millones después de 50 años fue más o menos en 1930 cuando Rhein hace este tipo de investigación imagínense ya 1980 muy recientemente se habla de que esa probabilidad es todavía mucho menor uno entre 14 millones no no obstante parte de la comunidad científica no acepta los resultados al no poder reproducirse y al tener sospechas de manipulación de los mismos como es el caso del propio Rhein en el que se ve cuestionada la veracidad de sus experimentos su esposa ayudaba y escribieron libros fueron falseados para obtener pues ciertos resultados deseados pues son datos que han sido obtenidos en oratorios con emisor estaba la carta y le des con la mente aquí considero pues no emisor y del receptor y quien sirve para emisor quien sirve para receptor pero no sé no sé qué investigaciones que hayan hecho pero pues son los datos que tenemos y los datos que estamos transmitiendo cuántos son los poderes psíquicos pues estos poderes son un recurso muy utilizado en la literatura en el cine sobre todo en la ciencia ficción y presente en tradiciones religiosas pero se habla de que están carentes de prueba por por lo cual siguen considerándose como una pseudociencia vamos a ver son más de 40 habilidades entonces las vamos a dividir en habilidades mentales habilidades psiónicas y habilidades kinéticas vamos a ver cuántos cuántos existen cuántos poderes existen ahorita ya hablábamos hace un rato de 6 7 poderes pero este aquí vamos a comentar muchos más muchísimos más y seguramente alguno de ellos pues son conocidos o hasta alguien de nosotros lo pudiera tener bueno son habilidades puramente mentales como se clasifican estas habilidades puramente mentales estos poderes psíquicos como la telepatía como lo veíamos la capacidad de hablar y escuchar mentalmente y permite controlar a otras personas sin que éstas se den cuenta eso es la telepatía la clarividencia también se define como la capacidad de encontrar personas desaparecidas sin conocerlas o haberlas visto y teniendo como referencia un objeto personal o una foto de esa persona entonces la claridencia permite el futuro aquí ya se utilizan dos decía pues hace uso la clarividencia de la capacidad de saber de ver a través pues del tiempo del pasado presente o futuro la premonición capacidad de ver el futuro o el pasado de una persona solo tocar un objeto que pertenezca a esa entonces clarividencia telepatía telepatía profecía premonición psicometría capacidad de conseguir info sobre un objeto tocando la lectura del aura bueno este comentan que existe algo que existe una luz alrededor de nosotros eso se conoce como el aura es la capacidad de esa lectura del aura para percibir describir e interpretar el aura un supuesto campo energético que rodea a las personas y a los objetos la psicografía lo que hacía Francisco Unadero texto escrito sin pensamiento consciente él decía que se sentaba y que alguien le dictaba y él únicamente escribía hay algo también en estas habilidades psíquicas puramente mentales que se conoce como proyección astral o viaje astral y eso es una experiencia extracorporal donde el cuerpo astral se separa del cuerpo físico también esa habilidad mental llamada bilocación o multilocación es estar en diferentes lugares al mismo tiempo hay por ahí unos artículos de soldados en otro lugar muy lejano de donde originalmente ellos estaban eso se le conoce como bilocación o multilocación también la medicina energética esa es la capacidad de sanar con la propia energía astral empática de la persona hay mucho en la actualidad muchas personas que se dedican a esa medicina energética tratando de sanar pues a sus congéneres o la propia energía de la persona terapia de energía sanación canalizando diferentes energías hablábamos también de la capacidad para comunicarse con los espíritus la mediunidad otra de las habilidades psíquicas la precognición premonición o sueños precognitivos la percepción de eventos antes de que ocurra la visión remota esa es la capacidad de obtener información de un evento de una persona de un objeto o de un lugar que se encuentra a grandes distancias pues también todo esto se ha documentado porque pues han aparecido en diferentes medios desde hace ya cierto hace algún tiempo de personas que tienen esta capacidad de visión remota de precognición de mediunidad otra otra habilidad psíquica únicamente mental es la retrocognición o retromunición es la percepción de eventos pasados y como una como una última habilidad puramente mental es la visitación esto es el don de ser visitado por seres espirituales de alto perfil como esto seguramente en la religión María Jesús en tradiciones tanto católicas como budistas a eso se le llama visitación bueno son habilidades puramente mentales pero hay otras habilidades las psiónicas que es la psiónica la psiónica es un campo amplio que abarca el estudio y la práctica del uso de la mente para provocar fenómenos paranormales incluye prácticas como la telequinesis la telepatía y la precognición y aquellos que practican la psiónica se llaman psíquicos estos estas personas con esos con esos poderes pues pueden son dos fundamentales pueden generar pueden crear dagas o ondas de energía o luz por medio de la mente o del pensamiento y eso se llama habilidad psiónica de dagas o ondas también el crear bolas de energía o de chi o de ki como se dice en el oriente por medio de la mente y esto consiguiéndolo a través de la relajación reuniendo la energía necesaria para lanzar pues algunos de ustedes habrán visto personas que como que en el aire empiezan a acercar las manos girarlas moverlas como haciendo una esfera eso es una de las habilidades psiónicas y se le llama precisamente las bolas psíquicas es crear bolas de energía reuniendo la necesaria para poderla lanzar y como veíamos esto pues en la ciencia ficción en el cine en la literatura pues aparece mucho esto hay otras habilidades que son conocidas como habilidades kinéticas esto permiten controlar mentalmente el medio externo ya vimos que las habilidades puramente mentales pues son fundamentalmente para controlar para leer la mente de otras personas pero hay habilidades que permiten controlar el medio externo como por ejemplo la telequinesis o la psicoquinesis que es la capacidad de mover objetos solamente la inmovilización molar es la capacidad de parar o inmovilizar a una persona con solo un gesto la escritura automática capacidad de escribir sin pensamiento consciente también tiene otro nombre como lo vimos pero eso de escribir sin pensamiento consciente o con este con la este influencia de seres del más allá como lo vimos con Francisco Madero pues también hay otra habilidad kinética es la escritura automática omnipresencia omnisciencia omnipotencia cualidades que se le dan solamente a la divinidad bueno pues acá la omnipresencia la capacidad de estar presente en múltiples lugares al mismo tiempo hablamos de la bilocación pues también se da ese efecto con habilidades puramente mentales estas son habilidades kinéticas hay otra habilidad que se llama atmoquinesis que se refiere a la manipulación de la atmósfera para controlar el clima y consiste en provocar lluvias granizo vientos y tormentas eléctricas es para controlar el clima y así como podemos provocar podemos evitar pues quien practica la atmoquinesis pues ya no tiene que enterrar el cuchillo para que no llueva pues ahora lo puede manipular la atmósfera evitando precisamente la lluvia a través de la atmoquinesis la fitoquinesis otra habilidad y esa se refiere a la manipulación del crecimiento de las plantas y así hacerlas crecer tanto a árboles o vegetación a gran velocidad y esa habilidad se llama la fitoquinesis otra habilidad quinética se le llama la creoquinesis es la manipulación del frío que permite congelar objetos la creoquinesis la cronoquinesis manipulación de la percepción del tiempo sobre uno mismo es decir sin cambiar la percepción de los demás algunas veces decimos no se me hizo muy largo no se me hizo muy muy corto bueno tenemos la forma de desarrollar la cronoquinesis es decir manipular la percepción del tiempo sobre uno mismo otra de la habilidad es la electroquinesis es la manipulación de la electricidad y según lo hemos visto algunas novelas de ciencia ficción la electroquinesis permitiría descargar la descarga de rayos de energía eléctrica no solamente los rayos de arriba hacia abajo sino también los rayos de abajo hacia arriba los que se han generado como se ha visto en algunos eventos sísmicos la advertencia de muerte esa también es una capacidad de experimentar sensación de muerte inminente asociada con la experiencia de casi muerte la adivinación capacidad de obtener una visión de una situación a través de un proceso oculto es escandalizado que han pues les bueno pues unos artículos y se ha visto que pues hay sus talentos poderes psíquicos decimos también que otro de esos poderes es la heroquinesis es la manipulación del aire eso pues dirigir el aire atraer el aire hacia donde pues uno desee la ergoquinesis manipulación y absorción de energías invisibles manipulación y absorción de energías invisibles ya se le llama ergoquinesis pero pues este en algunos medios también son los vampiros que absorben precisamente la energía los vampiros energéticos la fotoquinesis manipulación de la luz para crear haces de luz destellos o aumentar la luminosidad del entorno fotoquinesis la fragoquinesis es la destrucción de objetos en algunas novelas de ciencia ficción también la fragoquinesis permite disolver o desvanecer los objetos geoquinesis manipulación de tierra de rocas de todo lo que es geo todo lo que es tierra la hidroquinesis pues aquí es hidro que es agua es la manipulación del agua algo que aparece incluso en las moradas santa teresa en las en las moradas en su libro las moradas es la capacidad de flotar en el aire eso es conocido como la levitación pues muchos santos varios no 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 muchos tal vez varios santos este se decían que que tenían esa capacidad de flotar en el aire uno de ellos santa teresa que escribe las moradas y en esa en esa este en este texto en ese libro se habla de este fenómeno de este poder psíquico que es la levitación la magnetoquinesis o ferroquinesis manipulación de campos magnéticos para controlar objetos metálicos la piroquinesis manipulación o creación de fuego que también es conocida como la termoquinesis la radioquinesis la capacidad de crear radioactividad y se habla que en las novelas de ciencia ficción y en los cómics permite generar explosiones de plasma radioactivo como estamos viendo mucho de lo que se está presentando y como lo veíamos al inicio pues son muy utilizados son medios muy utilizados en la literatura en el cine y sobre todo en la ciencia ficción decimos decimos que son quinesis o eco quinesis manipulación del sonido para aumentarlo o disminuirlo y nuevamente en las novelas de ciencia ficción permite crear sonidos de la nada y crear efectos de onda de choque termoquinesis manipulación de la temperatura corporal disminuyéndola o aumentándola a voluntad en algunas novelas de ciencia ficción la termoquinesis permite aumentar la temperatura de algún objeto para ponerlo al rojo o para incendiar la umbraquinesis la manipulación de la oscuridad para disminuir la luminosidad del entorno se llama umbraquinesis de umbral aporte o materialización también es una habilidad que es la materialización precipitación desaparición o teletransporte de un objeto inexistente o duplicado eso es conocido como aporte o manipulación la radiestesia radiestesia la habilidad para localizar objetos a menudo usando una herramienta llamada la vara saorí o el péndulo también la noriquinesis la manipulación del agua en su estado gaseoso la sammoquinesis la manipulación de partículas de arena y la plotoquinesis capacidad de permitir generar explosiones psíquicas teniendo la capacidad de generar en el ambiente desde las palmas de la mano hasta en todo el individuo son pues muchos más de 40 48 este poderes psíquicos que han sido pues estudiados a muchos de ellos estudiados otros pues muy difícil porque pues no no se da en todas las personas y por eso se habla que la gente lo pensó y lo plasmó tanto en la literatura como en el cine de ciencia ficción de ciencia ficción y está muy presente en tradiciones religiosas tanto la católica la limitación como con la oriental son poder decir que o es extensorial pues muy pues están así o están plasmando en los artículos o en la literatura de mucha mucha gente pues así es como esta tarde hemos hablado los 60 minutos de poderes psíquicos el mito de los poderes psíquicos y al final como decimos son considerados como pseudociencia y no sé a lo mejor usted conoce a alguien que maneje precisamente alguno de estos poderes y que seguramente cuando cuando nos sentimos mal hemos ido a visitarlos o sabemos de que este como la telepatía como la clarividencia como muchas de estos poderes psíquicos de estos poderes mentales que se han generado a lo largo de la historia y lo vemos desde los oráculos ahí teníamos algo que pues estaba saliendo de la mente del ser humano pues muchísimas gracias gracias por habernos acompañado esta tarde en este programa denominado los misterios de los poderes psíquicos el misterio de los poderes psíquicos hemos hablado de algunos de ellos y con este con más de y los hemos descrito a muchos de ellos y que seguramente nosotros poseemos alguno pero no lo hemos podido desarrollar pues muchísimas gracias nos vemos la próxima semana un punto de las dos de la tarde con un tema que será de su interés gracias hasta luego